¿Y dónde están los aplausos para Big Man? Ya compartimos este hermoso matrimonio. ¡Felicidades! 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 Vamos a pedir, por favor, que pasen los diferentes padrinos, también los papás. Pedimos la bendición para este hermoso hogar de Big Man y su vega. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. ¡Eso! 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 Echando vistura, entraremos a la plaza con toda alegría, echando vistura. ¡Todos! ¡Así se bailan duros, señores! ¡Vamos! ¡Gracias, gente, linda! ¡Vamos a todos Bolivia! ¡Nos queremos! 东霞 Topcap San Marcos cilebra, Palay, Serqvist Buenos Aires, Bogotá doy Fran Brian Bar chủ labour ser amor volvemos a cargar Anhiulu, querido indigenous treball ¡Susur! ¡Tome bien ese marido! ¡Susur! 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 ¡Gracias! ¡Esto juega en la ría de televisión! ¡Gracias! ¡No de bien vivo! ¡Tome bien vivo! ¡Dobla vida! ¡Uschul chui! ¡Fuerza salud y aplauso para Bisma! ¡Permiso! Si su señora esposa... ¡Gracias! ¡